Duele verte con un tipo por la calle Ver que él sí pudo comprarte Tu carro del año y algo más Duele Tu veneno sigue aquí en mi sangre La gozizó fuerte y es tarde Y tengo que aguantar el dolor Tus besos han llenado de tatuajes mi cuerpo Y no puedo arrancarlos de mi piel Duele el corazón Tu veneno activó el dolor Creo que la fe desapareció De mi alma Duele el corazón Voy como un sonámbulo sin voz No sé si es de día o de noche Pero un día tú lo pagarás Por culedra Tus besos han llenado de tatuajes mi cuerpo Y no puedo arrancarlos de mi piel Duele el corazón Tu veneno activó el dolor Creo que la fe desapareció De mi alma Duele el corazón Voy como un sonámbulo sin voz No sé si es de día o de noche Pero un día tú lo pagarás Por culedra Tres homóe No sé si es de día o de noche En elango No sé si es de día o de noche Con tu pego Por culedra Mis bases Gracias.